Hace apenas unas horas se celebraba en un colegio en Telde, en la ciudad de Telde, en la isla de Gran Canaria, una carrera muy especial, la carrera Solidaria contra el Hambre. Nos vamos a ir en directo hasta este colegio de primaria. Ya estamos viendo, en este caso, a una de las organizadoras de esta carrera, Paloma Conde. Buenos días. Buenos días. Bueno, primera vez que se realiza esta carrera en este colegio, pero son más de mil colegios en prácticamente todo el mundo, España, Francia, Estados Unidos, que participan en esta carrera Solidaria contra el Hambre. Efectivamente, sí. Nosotros empezamos este año y nos llena de orgullo formar parte de ese grupo de colegios, realmente, que participa desde hace ya 18 años y espero que sea el primero de muchos por recorrer. ¿Cómo se lo han tomado los pequeños? Porque creo que ha sido muy divertida esta carrera Solidaria y que, bueno, ha contado con la participación de casi todos los alumnos del centro. Sí, bueno, una totalidad, la verdad. Es una experiencia que llevamos preparando desde el principio de curso. Nos llegó un email y a partir de ahí nos parece una experiencia muy bonita, además de todas las aportaciones que estamos haciendo, porque cada vez estamos envolviéndonos más en esa escuela de valores y esa metodología donde los niños tienen que vivir estas experiencias. Entonces empezamos a prepararlos, a concienciarlos, llevamos todo el curso haciendo actividades, charlas formativas y hoy hemos recogido, la verdad, unos frutos. Yo creo que ha sido la experiencia más maravillosa que hemos vivido en estos años de colegio orense, la verdad. Y además han contado con la participación de algunas medallas olímpicas, entre ellas Manrique, Begoña Vía, también ha estado José María Ponce o el jugador de baloncesto del Tenerife, Beirán, que han querido estar y participar y hacer entender a los pequeños de los valores que significa ser solidarios y colaborar con esta hambruna que, bueno, que se está viviendo en muchos lugares del mundo. Desde luego esto es un proyecto deportivo, pedagógico y solidario. Entonces la verdad que ha resultado muy fácil que estos deportistas participen. Les hemos llamado y enseguida han acudido a nuestra llamada de atención para motivar a nuestros niños. Han estado con nosotros como unos más y, bueno, han aplaudido, han dado el toque de salida de algunas carreras. O sea, algo maravilloso que los niños desde luego no van a olvidar. Y como yo les decía hoy, esto debe ser un grito, el primer grito, que es responsabilidad de ellos, hacia, basta ya, vamos a luchar contra este mundo tan injusto donde unos tenemos tantos y otros tampoco. Y que no se quede simplemente en las aulas. Entonces ellos se sienten muy orgullosos de ser los responsables y los protagonistas de este evento. Paloma, educar desde pequeño, que es lo que hay que hacer y sobre todo concienciar de que aquí vivimos en una sociedad, en muchos lugares sin problemas, pero que hay muchos rincones, incluso en Canarias, donde se pasa hambre y que hay que ser solidarios y hay que aprender desde pequeño a hacerlo. Paloma, enhorabuena, gracias. Y bueno, pues hasta el año que viene. Muchas gracias, muchas gracias y sí, desde luego espero que el Colegio Bredin siga apostando por el Departamento de Orientación, que en eso estamos, que no solamente abramos los libros y estudiamos matemáticas, sino que sigamos por nuestra escuela de valores y enseñar a nuestros niños a cuidar por el prójimo. Gracias, Paloma. Feliz día y saludos a los niños. Un abrazo.